En principio se está viviendo una jornada muy tranquila, como se acostumbra hacer, una jornada democrática muy tranquila, con mucho movimiento en algunos de los circuitos de acá, sobre todo de la gente más mayor. Y bueno, sí, esto ha sido, sobre todo para los que trabajamos por el sí, una actividad que ha llevado, y bueno, esta es la culminación de ese trabajo, que tampoco ha sido fácil, porque en realidad explicar lo que implica votar el sí, para anular 135 artículos que implican temas tan amplios, y tantos temas, no ha sido tampoco una tarea fácil, pero bueno, uno siempre confía, lo importante es que la gente se manifieste, que lo haga conciencia, que no lo haga por amiguismo, que no lo haga por acompañar, como ha sido el argumento de algunos dirigentes que he escuchado y que realmente me ha llamado mucho la atención, porque uno espera argumentos, ¿no? Así como uno argumentaba por el sí, uno espera que también otras personas que estaban trabajando por el no argumentaran, y que su argumento no fuera, mira, me tenés que acompañar, me parece que no pasa por ahí, pero bueno, uno apela a que la gente realmente se haya informado, y sobre todo que elija en base a la información que haya recibido, que podrá, no importa que sea lo que vote, pero a conciencia, y no por acompañar, como lo hemos escuchado de dirigentes de esta localidad. A mí eso me genera un poco como de vergüenza ajena, porque me parece que es considerar que el otro no es capaz de reflexionar y de pensar sobre lo que está votando. Votar por acompañar me parece algo muy, muy desagradable, donde estás poniendo al otro en un lugar espantoso, ¿no? A ver, yo te trato de convencer que votes dando argumentos, pero no para que me acompañes, nunca se me ocurriría decir eso en una campaña, pero bueno, es parte de este juego, que es la democracia. Y bueno, esperar, esperar los resultados. Se está dando un escenario de mucha paridad según las encuestas, ¿no? Para esta instancia electoral, algunos lo comparan con lo que fue el ballotage. Sí, eso sin duda, si uno ve las últimas encuestas, es así. Por supuesto que es cierto que todas han demostrado una superioridad del no, pero que esa distancia entre el cielo se ha ido acortando, lo que hace pensar que esto va a estar muy, muy parejo. Creo que el papel de la gente que estaba indecisa va a ser crucial, de ese 10% de indecisos va a ser clave la definición. Y bueno, veremos, más o menos también por lo que uno ve cuando hemos entrado a revisar las papeletas, más o menos hay la misma cantidad, o sea que no es que uno vea una gran diferencia de uno y otro, pero bueno, eso después en definitiva lo último es lo del escrutinio. ¿Dónde vas a esperar los resultados? Yo tengo que cerrar el circuito 122 y bueno, y después ya me voy a ir para el comité Vinelli, por supuesto, a ver, y que sea lo que sea, que sea una jornada de paz, que se dé todo en buenos términos y bueno, y a seguir.